¡Hola, Olifans! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos un día más al canal de Olivia la Barbie! Amigos, amigas, en este vídeo os voy a enseñar las cositas que he comprado en el rastro Tianguis Mercado de Segunda Mano o como lo conozcáis. Bueno, bueno, tengo por aquí un sol súper potente que entra por la ventana. Yo espero que esta luz tan maravillosa me dure todo el vídeo y que no se vaya. También estoy utilizando a partir de este vídeo un micrófono de pinza. Espero que se me escuche muchísimo mejor. Yo no sé por qué, pero últimamente me rayo muchísimo con esto de los sonidos, que si un micro, que si otro, que si se escucha bien, que si se escucha peor. Así que voy a tratar de que se me escuche mejor con estos nuevos aparatitos. Sinceramente creo que es la vez que más cosas he comprado, que más muñecas he conseguido en el rastro. La última vez que fui por ahí, según recuerdo, y os lo dije también en este vídeo, no pude grabar absolutamente nada de lo que tenía. Pero si la anterior vez fue dificilísimo grabar lo que tenían, pues esta vez ha sido imposible. A mi parecer lo que ha sucedido es que han ido quitando restricciones con esto de la pandemia. Restricciones que pusieron en el año 2020, en el 2021 las rebajaron un poco y ahora las han quitado. Y entre esas restricciones era que había menos aforo, que se turnaban por día los puestos, que había menos... Entonces por eso yo cuando lo mostraba en vídeos el año pasado os decía hay poca gente, hay pocos puestos, apenas he conseguido muñecas, apenas tenían... Pues esta vez ha sido todo lo contrario. Había de puestos lo que no está escrito, de gente, ya os digo que también, y de muñecas muchísimas. Obviamente estaban los puestos de ropa y tal, no era solo de muñecas, pero cada seis puestos o cada calle te encontrabas ahí Barbies de segunda mano, otro tipo de muñecas también tenían. Yo pensaba que esto nunca iba a ser posible, que nunca iba a vivir algo así, pero ya veo que me equivoqué. Y aunque no pude grabaros nada, estuve súper pendiente de lo que tenían y me compré seis muñecas. Lo estoy mirando para no equivocarme. Son seis muñecas. Y también una cosita más, me gustó mucho. Voy a empezar por enseñaros a mis tres muñecas que no son Barbie. No sé si os acordaréis del vídeo ese en el que fui al centro comercial y me compré un Ken Fasionista y otra Barbie. Y os comenté así por encima que yo no coleccionaba otras muñecas que no fuesen Barbie. Que ni Brad, ni Rainbow High, ni ninguna otra. Pero finalmente he caído en la tentación. Súper bonita, ¿no? Y mi explicación es la siguiente. A ver, estas muñecas normalmente yo no las he visto por ahí en puestos de segunda mano, ni en tiendas de segunda mano. De hecho, ¿cuántos años tienen estas muñecas? ¿Dos? ¿Tres? Y cuando las he visto ha sido en cajas o en fotos de internet. Nunca las he visto así. Entonces realmente nunca he podido apreciar ni que esta muñeca es así tan grande ni tan brillante, porque es que tiene unos ojos y unas pestañas y un brillo de cara y un todo. Bueno, eso sin decir el pelo que tiene, porque es que es fabuloso. ¡Mirad qué colores! Entonces, lo que pasó fue que la tenían en uno de los puestos ahí sentadita y pensé, wow, esta es una de las Rainbow High. E insisto, me impresionó muchísimo. Nunca había visto nada igual. Y aunque sea así un poquito cabezona, porque es que ya digo que en comparación con las Barbies, pues esta muñeca me parece gigante. Además de que estaba súper barata, está en muy buen estado. Mirad el pelo que bien lo tiene. Solo se lo tengo que lavar. No traía ropa, tan solo esta chaquetilla. Y tiene hasta el flequillo con el pegamento típico de cuando se saca una muñeca de la caja. Me imagino que será por eso. Y los ojos, el maquillaje, ya os digo, todo, todo, todo. Es que no sé, me entró por los ojos y la tenía que comprar, aunque ya he dicho que yo no colecciono nada más que Barbie. Ahora sí, lo peligroso es que quiera coleccionarlas, porque ya sabemos que son un poquito más caras que otras muñecas. Y el espacio también sería otro de los problemas, porque cinco de estas ocuparían como diez Barbies. Pero ya os digo que me encantas, fabulosa, enamorada, o sea, la adoro. Así que ya no voy a decir que no quiero coleccionar X muñecas, porque luego si las encuentro por el camino y me gustan... Continúo, voy a enseñaros una de las Barbies. Y es esta de aquí. El sol yo no sé si es mejor o peor, porque se ve todo súper iluminado. Esta Barbie parece una Fashion Fever del año 2006, más o menos. Yo con los años de las Barbies soy malísima, así que tampoco me hagáis mucho caso. Es una Blancanieves que sacaron, o sea, venía vestida como Blancanieves. No sé por qué lo he buscado, no por otra cosa. Y a mí personalmente me gusta muchísimo el maquillaje que trae, el contraste del pintalabios con el color de piel, el pelo negro también es súper fabuloso. Me gusta bastante porque es diferente, aunque el cuerpo no es de mis favoritos, pero eso ya sabemos que se puede cambiar. Eso sí, trae el pelo súper estropeado, va a necesitar muchos tratamientos, muchos lavados. Pero yo creo que la dejaré como nueva. A ver si así podéis verla un poquito mejor. Y esta es. Y seguimos. Antes de continuar con las Barbies que compré, os voy a enseñar una cosa que me gustó mucho. Y son estos ositos de aquí. Pone Little Family y poco más. Yo supongo que serán una de las muchas versiones de los Sylvanian, o sea, puede ser una imitación o algo parecido. Estaban en una tienda en la cual también tenían Barbies, pero justo en ese lugar no me gustó ninguna de las muñecas que tenían. Pero me fijé que tenían estos ositos y dije, ¡oh, qué monadas! Es que son súper súper monos. A ver si los puedo sacar. Son estos de aquí. Miradlos. Y creo que son articulados. Bueno, articulados no. Bueno, sí, se pueden mover. A ver, ya os digo que como los Sylvanian, pero en plan imitación, porque si no pondrían la caja Sylvanian, me imagino. Y la cabeza no la pueden girar. Sí, sí la pueden girar. Vale, a ver si se ven. Esta es la chica. Y este será su pareja. Imagino. Mirad sus ropitas, que son adorables. No me digáis que no. Este trae esta corbata. Ay, qué cucos. Ya sabéis que todo esto luego lo enseño mejor, para que lo veáis bien. Se puede sentar. ¡Qué monadas! También me he comprado a dos princesas de Disney. O sea, las voy coleccionando según la marcha. No soy muy fan de Disney, pero poco a poco voy consiguiendo las princesas, según me las voy encontrando, ya digo. Y compré a estas dos, que no las tenía. O sea, a Elsa y a Anna. Ya lo sé, asustan los pelos que tienen, las pintas que traen, pero las voy a dejar como nuevas. Esta trae como unas mechas, pero yo creo que son pintadas por alguien. Y también tiene unas manchas de la carita que le tengo que arreglar. Unas manchas como azules, también. Y esta es Anna, que tiene el pelo... Necesita un tratamiento capilar por lo menos de un año. Esta es articulada. Y Elsa no lo es, pero bueno. Ahora ya tengo a Ariel, a Aurora, a Cenicienta y a ellas de Disney. O sea, de las princesas que tengo, quiero decir. Y por último, me compré a dos Barbies así antiguas, que estaban en el mismo puesto. Realmente yo solo quería una de ellas, pero no sabía por cuál decidirme. De hecho, soy tan mala con las Barbies antiguas, que me costó identificar que sí eran Barbies. En serio, pensé que podían ser Cindy's o Chabel de esas. Y yo las miraba, las remiraba y digo, sí, sí, tienen que ser Barbies. Lo ponía detrás, lo ponía detrás, Mattel y Mattel. Luego también me fijé en la ropa interior y dije, son Barbies. Por cierto, son estas dos de aquí, que no las estoy enseñando. Todavía no he logrado identificar cuáles muñecas Barbies son exactamente. O sea, he mirado con el Google Lens, pero no me dice exactamente. O sea, te saca parecidos con otras fotos de otras personas que las tienen en venta. Pero no hay ninguna que ponga Barbie tal de cual. Sé que son de los años 90, pero no sé cuál exactamente. Obviamente tienen estas caritas, las dos traen pendientes, una en azul y otra en blanco. Hubo un momento también en el que pensé en que era la misma, porque el molde de cara pues es el mismo. Y bueno, son así, estos son los cuerpos que traen. No las quiero enfocar mucho, porque hasta que no consiga arreglarlas y vestirlas, pues no quiero sacarlas desnudas. Tienen estos pelos. Esta lo trae cortado delante, pero no pasa nada, ya se lo apañaré como pueda. Y esta otra de aquí trae un botón en la espalda, que supongo que será porque habla y dirá algo. No sé el qué dirá, porque no tiene pilas o las tiene gastadas. Pero sí, supongo que algo hace, hablará, porque mover el brazo no lo creo. O sea, que hablará. Y la anécdota curiosidad es que en este puesto en el que compré a estas muñecas, la que las vendía me preguntó que si yo era coleccionista y le dije sí. A lo que seguidamente ella me dijo que ella también coleccionaba, que tenían muchas Barbies. Después me dijo que cada Barbie tenía su año, su nombre. Y después me preguntó que cuántas Barbies tenía yo en mi colección. Y claro, yo dije que muchas, porque a día de hoy sigo sin saber cuántas Barbies tengo. Y la verdad es que es algo que da un poco igual saber. Sé que hay muchas, pero ni idea. El caso es que cuando le dije que si era coleccionista, me bajó el precio de estas dos muñecas y me hizo un 2x1. Y nada, esa era la anécdota. No me atreví a decirle ni que tengo canal de YouTube, ni que les hago fotos, ni nada de nada. Y nada, las voy a arreglar, las voy a poner ropa, porque solo una de ellas trae un vestido. Las voy a dejar súper bien y las vais a ver con la otra cámara, porque aquí con la luz del sol poco se puede apreciar. Así que al baño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora que ya las tengo así arregladas a todas, me arrepiento un poco bastante de haber comprado a Ana, porque no he logrado arreglarle el cabello, lo tiene súper estropeado. Y no sé, todavía lo tienen todas un poquito mojado, pero yo creo que a esta se le va a quedar así, lo tiene muy muy estropeado. Y de la que más encantada estoy de haber comprado es de esta Barbie. La rubita esta que supuestamente habla, le he quitado unas pilas que tenía y que no funcionaban antes de lavarla, porque si no se podría electrocutar, o sea, yo... Y no sé, es súper súper bonita, me encantaría averiguar qué Barbie es. Y nada amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. No olvidéis dejarme vuestro like, vuestro comentario. Yo me quedo por aquí disfrutando de mis nuevas muñecas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea súper pronto. Y también os deseo a todos que tengáis un fantástico día.